Citan a Norman Morris a debate de control político por destapar el escándalo del software de espionaje Pegaso. En la petición realizada por Antonio Correa, presidente de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia, también fueron llamados los directivos de la revista Raya y la Fiscal General de la Nación. El senador Antonio Correa anunció este domingo 27 de octubre de 2024 que citó a un debate de control político a Norman Morris, gerente del Sistema Nacional de Medios Públicos, RTVC, por su implicación en la divulgación de información sobre la supuesta adquisición del software espía Pegaso en Colombia. Este programa de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group ha sido tema de controversia en los últimos años por su uso en varios países para monitorear a figuras políticas y sociales de oposición, activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. Correa, que lidera la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Senado, vio a conocer a través de una publicación en su cuenta de X la citación a Morris y a la revista Raya, que según él destaparon el escándalo y tienen información y pruebas contundentes de lo ocurrido. Según el senador, ambos han sido objeto de intentos de censura y deslegitimación, motivo por el cual considera necesario que Colombia escuche sus testimonios. La citación está programada para el 30 de octubre y también incluye a altos funcionarios entidades gubernamentales, entre ellos la Fiscal General de la Nación, la Procuraduría, el Ministerio de Defensa, la Aeronáutica Civil y NSO Group, la compañía desarrolladora de Pegaso.